Estamos aquí presentando un nuevo equipo que nos acaba de mandar la Federación de Box de Estados Unidos. Es la asociación, organización, que es el World Boxing Organization. Son las siglas en inglés, en español es la OMB, que es la Organización Mundial de Box de México. Y agradecerle al director de la NABO, a Mark Rinn, al director de la MVO, que es Paco Valterce, presidente de la OMB. Y queremos agradecer por parte de ustedes a estas organizaciones que están apoyando mucho el boxeo. Por parte de nuestro campeón Daniel Ponce de León, que nos está abriendo puertas en los Estados Unidos para equipar a los gimnasios de aquí, de nuestra comunidad. Y aquí conmigo se encuentra Alejandro Villalón, campeón a nivel estatal. Y me está acompañando para agradecerles también a ustedes por este tiempo que nos están dando y darles las gracias y a la vez hacerles una cordial invitación al próximo evento que tenemos en puerta. Es un torneo interbarrios. Vamos a organizar las peleas en las diferentes colonias de nuestra ciudad. Esto va a consistir por pesos, por categorías, por edades. Y queremos a nuestros pandilleros que se organicen para este gran evento que tenemos en puerta. Y tenemos de antemano un antecedente muy padre que surgió en Chihuahua. Y queremos traerlo aquí a la ciudad de Cuauhtémoc para que nos dé la misma respuesta. Y incluso querer también invitarlos a ustedes que si de favor nos podrían acompañar en cada evento para poder sacar el evento de boxeo adelante aquí en nuestra comunidad de Cuauhtémoc. ¿Por qué trabajar con pandilleros, como usted lo mencionaba? Bueno, el boxeo es el deporte de los pobres. Así lo manejan los boxeadores profesionales. ¿Por qué con pandilleros? Pues es que ahorita tenemos la problemática, yo pienso que es a nivel mundial, la problemática del pandillerismo. Del pandillerismo viene el ocio, viene la drogadicción, viene el alcoholismo, vienen las cosas que derivan en la vagancia. Entonces, si los tenemos ocupados en una rutina de boxeo, el boxeo demanda mucho ejercicio, demanda dormir temprano y levantarse temprano para poder hacer las disciplinas boxísticas que el boxeo necesita. ¿Se ha conseguido disminuir el nivel de pandillas en la ciudad a raíz de implementar este tipo de deporte? Pues ahorita en los cinco gimnasios diferentes que tenemos a nivel municipal, está el de la CTM...